Un amigo hace un gameplay de Blade, de 3Kingdom, un espectacular juego de acción y unos fabulosos gráficos, vamos a ver que se trata todo esto Comenzamos nuestro gameplay, de 3Kingdom como les decía, espectacular juego, con un sistema Unreal Engine 4 La misma empresa que va a sacar Blade 2 Nos emociona mucho porque esto es una beta, pero a lo mejor no va a estar en la versión final Lo que quiero compartir con ustedes, porque la verdad que esta impresionante la grafica de este titulo La DC utiliza el motor gráfico en Unreal Engine 4 y tiene una gráfica espectacular Esta a la altura de lo que es también el de Lost Kingdom, el Lost Kingdom también es de la mi empresa En su momento ahora salió el trailer con Orlando Bloom allí Que el Hit también, el Hit es de Nixon, no es de la mi empresa no, pero está bastante bien, cuidado la gráfica Está bastante bien Impresionante, lo que estoy viendo hasta ahora es impresionante Después vamos a subir al caballo y vamos a seguir a pie Ahí está, ahí está, vamos a subir al caballo, puedo bajar Y enemigos Skill Impresionante Tráfica muy buena Ahora podemos cambiar el personaje por otro Skill Skill Skill, destructor total Si me parece a lo que se ve, los skills me parece al Hit Porque los kingdom es un poquito más abierto, los skills están bastante buenos Pero es mucho más abierto el juego Pero teniendo en cuenta lo que es luz y sombra y los gráficos son impresionantes Creo que lo supera el Hit por un poco Está bastante, bastante bueno Como les digo no se emociona mucho porque es una beta No está todavía la versión final del título Y es probable que lo pueden jugar hasta el día Hasta el día de hoy seguramente Finales del día de hoy ya Supongo que ya estará cerrada la beta Porque cuando ingrese yo aquí Ya me tiraba la fecha de como finalización Esperemos que hubiera un poco más Pero bueno Como sabrán siempre Tiran una beta a ver que tal le va el título Para después sacar la edición final El si te va el momento El si te va el momento Guerrero seguramente ese guerrero lo podremos utilizar me imagino aparentemente es de ir formando nuestro nuestro reino, nuestro umbral, nuestro ejército, una especie de fortaleza bastante bueno se espera con muchas ansias el play 2 que tiene este mismo sistema también esta misma grafica tal vez, yo calculo que va a tener un poco mejor la grafica, no un poco mejor sino por ahí un poco más abierto el campo porque éste está bastante bueno aunque el campo es medio cerrado como lo que es el kit, las pantallas no son muy amplias no son muy largas al menos lo que pinta el comienzo pero lo que estoy viendo me gusta mucho está bastante bien hecho los diseños de personajes es la textura de la piel de los personajes tan espectacular y aparte de que podemos ir como hemos visto con tres personajes al mismo tiempo vamos a mostrar un poquito más del título, recuerden compartan, denle like apoya a ActionSword porque es una empresa que la verdad que la está rompiendo con los títulos que estaba este justamente y el play 2 y el play 1 también le ha salido que también tiene su éxito prendeado por el otro con un escudo tiene un skill demoledor vamos a jugar otro y le hacemos el kill ya lo tenemos listo impresionante este título y como sabrán el canal de Star Platinum siempre trayendo la primera de los títulos así que de nada y compartan gente lo voy a dejar hasta aquí a este gameplay espero que les haya gustado suscríbanse al canal y estamos viendo seguramente el próximo gameplay de títulos con gran gráfica como este y aquellos que no hayan probado los Kingdoms, jueguenlo porque la verdad que los Kingdoms es un título bastante interesante al igual que el Hit, al igual que Con son títulos con buena gráfica y bastante entretenidos al igual que el Roasted Plot que ahora va a ser la versión en inglés escuchen esos nombres porque son títulos a tener en cuenta evolucionamos ahí parece a nuestro personaje seguramente nosotremos jugando el próximo gameplay de Android y les cuento que me está costando bastante terminar el gameplay porque la verdad que quiero seguir jugando está muy bueno el título está bastante bueno vamos a ver si podemos subir un poquito más vamos a ver si podemos subir un poquito más este título porque la verdad que me está gustando me está... me pude el título déjeme ver si podemos terminar esta pantalla además está bueno el sistema de que si tomamos carrera saca el caballo eso es una cosa bastante copada que tiene el título o sea, vamos caminando y como toma ya velocidad el personaje tup, saca el caballo automáticamente eso está copado el título jugó y seguramente el sinfín de personajes que nos van a ir ayudando a la aventura es buenísimo eso poder tener varios personajes que nos van ayudando ¡Gurria! la textura impresionante la grafica from logo real nadie Akita ... escudo stripción masivo cambio la destrucción total volan si gente de youtube me va a costar mucho pero vamos a sacar el gameplay hasta aquí denle like, compartan apoyan al canal de Star Platinum y nos estaremos viendo en el próximo gameplay de Android y disfruten de este Three Kingdom Blade nos estaremos viendo denle like, hasta luego gente de